En el mundo hay distintas voces, pero depende de nosotros qué tipo de voz querramos escuchar. El Evangelio de este día es Juan 10, del 1 al 10. Jesús va a decir, mis ovejas escuchan mi voz. El mundo nos va a proponer muchísimas cosas, distintas voces. Por ejemplo, el mundo va a decir, no pasa nada, ten relaciones sexuales, después tómate una pastilla. La pastilla del día después. Esa no es la voz de Dios. El mundo te va a decir, no pasa nada si tienes relaciones sexuales y te embarazas, después lo abortas. Esa no es la voz de Dios. El mundo te va a decir, pero es que si hay amor, incluso dos personas del mismo sexo, ¿qué les impide estar juntos? Que haya pues el matrimonio igualitario. Esa no es la voz de Dios. El mundo incluso dirá, no importa lo que quieras, no importa los medios que utilices, basta que el fin sea el adecuado. Dirá, el fin justifica los medios. Así es que, no importa si tú robas, con tal de que ayudes a los demás, esas son voces del mundo, no la voz de Dios. Este día entonces, el Evangelio nos invita a prestar atención a qué tipo de voces estamos escuchando. Por ejemplo, muchas veces le prestamos atención a otras voces y no a la de Dios. Como va a decir el apóstol Pedro en otro texto, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Hoy el mundo nos va a proponer distintas cosas que van en contra de la dignidad, que van en contra de la verdad, de la justicia, etc. Creo yo que hoy tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Y yo qué tipo de voz estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz de Dios a pesar de quedar mal quizás con mis compañeros, con mis amigos, con los demás? ¿Escucho yo la voz de Dios y la pongo en práctica a pesar de que vaya quizás a contracorriente? Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿y yo qué voz estoy dando a los demás? ¿Estoy dando un buen testimonio, mis palabras son consejos de vida, mis palabras se apegan a la verdad? ¿O estoy siendo para los demás mala influencia? ¿Estoy siendo quizás para los demás mal testimonio, mal ejemplo? Dos preguntas. ¿Qué tipo de voz estoy escuchando? ¿Me dejo guiar por la palabra de Dios? ¿Me dejo guiar por la voz de Dios? ¿O me dejo guiar por otras voces que solo, como va a decir Jesús, quieren matar, quieren robar, quieren destruir? ¿Y segundo, yo para los demás, qué tipo de mensaje, qué tipo de voz les estoy dando? ¿Les llevo la voz del buen pastor, la voz de la verdad, la voz de luz? ¿O estoy dando un mal ejemplo? Este día preocupémonos entonces por ponernos los audífonos de la fe y escuchar la voz de Dios. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén.